si como lo está rebanando hoy lo verán para odiándole la cosa era imposible porque se trataba de ser imitador este voy a quien imita y que está hablando el onge moco es que a mí la voz que me sale bien chile es la de mi tío pero como no lo conocen no van ubicar pero de todas maneras pudieras imitar a alguien que no conozcas pues claro venga que dijiste de repítelo y por favor qué es eso en las manos para juntármelos no 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 echa menos en los oídos para que en la mañana me digan popo ya vamos a platicar más a fondo no 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 sé ni por qué me estoy riendo de esta realidad se está riendo de nervios maestro de arrepentimiento se van a ir los 15 personas que nos están viendo que le pasa casi casi dos mil personas a ver que bien quien te enseña esos algunos están tan suyos y tan atascados mi tío rené mi tío rené y mañana estrenamos la de guarda más en el refri para quengármelos como un bollo una disculpa público sabes que un día yo fui el cuentacuentos del estreno de la obra el briego de voz donde kevin comparte el papel de cosas que no pues no podía hacer otra cosa puede ser dorothy con la garra si hacen una una vez serio otra vez la garra y yo fui al ensayo y te aventaste un ese día y mañana los capos o la de meten la que se me moja la ropa échame los mecánicos para que me hagan la afinación pero es el humor que está en la obra también si es cultural es cultural